Soy comerciante, hago nieves artesanales, esto ya viene de generaciones, yo soy la tercera generación que me estoy dedicando a esto. Mi bisabuelo trabajaba con alguien que hacía las nieves, entonces ya de ahí, conforme fue aprendiendo, él nos fue enseñando y el primero que aprendió fue mi papá y ya después de eso nos enseñó a nosotros. Por ejemplo, ahorita yo tengo mis dos trabajadores, yo soy encargada de este puesto, digamos que este puesto es mío. Aparte de ser comerciante también todavía estudio. La prepa ahorita la estoy haciendo para trabajadores y ya después de terminar un año ya me voy a meter a una prepa normal. De hecho esto es ingreso para mi escuela. Es muy bonito mantener las tradiciones y una cosa hecha artesanalmente es mejor, a un producto ya...